Seguimos conectados, no salgáis ¿De acuerdo? Ahora viene una ponencia Viene Iñaki Que creo que ya está por aquí Iñaki, muy buenas tardes No te preocupes Iñaki Cómo me alegro De que estés aquí De que hayamos coincidido Yo la verdad que tengo que decir Que tuve el gusto de conocer a Iñaki En la última WordCamp que se pudo celebrar Presencial Y bueno, os presento a Iñaki Martín Sainz Informaros que Iñaki tiene Sainz, sí, es cierto Os informo que Iñaki Tiene una dificultad visual, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar Vamos a darle tiempo para Que todos podamos preguntarle Bueno, os presento a Iñaki Él es de Valladolid Es un apasionado de las nuevas tecnologías Lleva usando Wordpress desde hace más de 6 años Actualmente Se está especializando sobre todo En la accesibilidad web en general Y su implementación específica en Wordpress Su ponencia Herramientas automáticas para la accesibilidad web Os recuerdo de nuevo Por favor, las preguntas Intentar esperar al final de la charla Para poder ponérselas a Iñaki tranquilamente Y nada Iñaki Te dejo con toda la audiencia Disfrútalo Y vamos a aprender de ti Muchísimo, seguro Adelante Hola, buenas tardes Soy Iñaki Martinsan Tengo 26 años Y me especializo últimamente en la agilidad web En Wordpress y en Moodle Y mis datos de contacto son En Twitter Me gusta Mundo Mac En Facebook Iñaki Martinsan En Wordpress.org Me gusta Mundo Mac Y en Mita Me gusta Mundo Mac Y ahora por favor Poneros como una piel Las personas ciegas Por favor Ahora podéis cerrar los ojos Y no podéis ver nada Y podéis usar la tecnología Y ahora podéis abrir los ojos Por favor Y ahora vamos a continuar con la charla La accesibilidad web Es cualquier persona Con una cualidad Con la cualidad Que pueden ejecutar Puede usar la web Igual que el mayor número de personas Y vamos a explicar Los beneficiarios de la accesibilidad web Los beneficiarios que pueden usar Pueden tener la web accesible Y pueden beneficiar Son las personas con discapacidad visual Las personas con discapacidad física Las personas con discapacidad auditiva Las personas con discapacidad intelectual Las personas mayores Y las personas que utilizan otro idioma Y los beneficios que hay en la accesibilidad web Puede ser Porque la página web es más accesible Y puede utilizarse Mejor el procedimiento de los buscadores Y puede usarlo mejor los buscadores También puede ser Que al ser la página web más accesible Puede ser más robusta Y puede ser mejor desarrollada En el tiempo También la página web A ser accesible Puede ser mejor Y puede diferenciarte del resto A tener la página web accesible Tener diferenciar del resto De las personas A la página web Que no sea accesible Y también puedes vender más Porque anteriormente No has podido vender menos Porque tu web no es accesible Ahora puedes alcanzar Número mayor de personas Y puedes vender más Tus productos O tus servicios A ser la web más accesible Y ahora tenemos Y ahora os voy a explicar Algunos mitos de la página web Por ejemplo La página web Es fea No, esto es falso Porque la página web Puede ser igual de bonita Y puede ser igual de accesible Puede ser accesible igualmente Y luego también hay otro mito Si la página web Solo hay Tiene que tener dos versiones Una versión de solo texto Y una página web normal No, esto es falso Porque puedes tener La misma página web Para todo el mundo Y esta página web Es accesible Y también la página web Que es solo para fiegos Esto es falso Porque la página web Puede ser accesible Para distintas discapacidades Y todo el mundo de personas Y estos son Algunos mitos Sobre la realidad web Y ahora voy a explicar Después de los mitos De la realidad Voy a explicar Las herramientas De la realidad web Hay alguna diferencia Entre las herramientas Automáticas De la realidad web Y las herramientas manuales De la realidad web Las herramientas automáticas Son algunos test automáticos Que se hacen a través De la página web Para si la página web Es accesible o no Y hay varias distintas Herramientas o validadores A nivel de las páginas web O a nivel de extensión De navegador Que es lo que voy a explicar En esta charla Y esta explicación Lo voy a hacer Con la página web Con el navegador Google Chrome Y también La diferencia que hay Es que también Las herramientas Para analizar La página web La realidad web Las herramientas manuales Son que un consultor Especialista De la realidad web Tienen que analizar La página web A nivel manual Y luego existen Algunas herramientas Que al principio Vamos a explicar primero Las herramientas Del código Para analizar El código fuente De la página web En este caso El primero Vamos a analizar La página web El código HTML De la página web Con el analizador De la herramienta Análisis Del código De la HTML W3G Y la herramienta Es la siguiente Esta herramienta Es la herramienta Del código De análisis De accesibilidad De la herramienta De la herramienta Del código De la HTML De la HTML Y está en inglés Y la página web Es la siguiente Esta es la página web Y aquí podéis analizar Dicho código De la HTML De vuestra página web Por la propia Dirección web Por el código fuente O cumpliéndole Pegando en este cuadro O subiendo Un archivo HTML Para que lo valida La propia herramienta Y luego también Tenemos otra herramienta Que es para analizar El CSS De vuestra página web Que el código CSS De las páginas web Que es la herramienta De CSS Del W3G Y la herramienta Es en español Y la herramienta Es la siguiente Y ahora voy a explicar Algunas herramientas Automáticas De la historia web Como TAU ACHECKER Algunas herramientas Y vamos a continuar Y para ello Voy a enseñar Hacer una demostración Como director de pantalla Y vamos con ello Voy a explicar primero La herramienta TAU Que está en español Y la herramienta De la historia Esta página Te analiza La página web A la accesibilidad web Y diciendo Los criterios De WGAG Que son las pautas Al contenido de la web WGAG 2.1 Que es la que está En la actualidad Antiguamente Era la 1.0 Pero era en 1998 Luego salió En el 2008 La WGAG 2.0 Y ahora en el 2018 La WGAG 2.1 Que son las que están En la actualidad Y son las pautas Al contenido de la web Que la rige el WGAG Que es la iniciativa De la web De la web 3G Y esta página es Se llama TAU Que es la página Para analizar Para analizar Una página web La realidad La página web Y está en español Dice página web Y sirve para analizar La página web Y aquí pones Una energía Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ahora estamos en la página De TAU Es que es la página web Y ahora voy a explicar En la página web Y ahora tenemos Y ahora tenemos Otra página En la página HQ Que esta es otra página Que también te analiza La habilidad web Que te analiza La habilidad web Y esta página Está muy bien Porque también A través de esta página También te valida El HTML La página web Sin tener que ir A la página web 3G Te analiza El HTML Y el Y el Y el Y el validador Que te analiza El nivel de encabeza Fue TENO NIO Línea vertical TENO NIO Esta es otra página Que te analiza El código De También es otra herramienta De la habilidad web Pero lo malo Que tiene esta página Es que solo te dejas El 10 páginas Te deja analizar 10 páginas Y después tienes que La versión de pago Es que tenemos la página Para analizar Esta es otra página Que se llama Accessibility Checker Que también te analiza Distintas cosas De código o fuente Y en el BESA Ni analiza la habilidad web Y aquí es la página Para analizar Pestaña Chrome No tiene Aquí no Diapositiva 12 6.2 Y ahora voy a explicar Algunas extensión De navegador Para poder analizar La página web Como no tenemos Tiempo Yo he analizado Tres extensiones Que se llaman Se llaman Access RT Toolkit Y non-fill Y ahora les voy a enseñar Un poquito Que uno de ellas La primera La extensión Access Para ello tenemos que ir A la barra de ediciones Ponemos una página Por ejemplo Welling Para hacer análisis Y ahora tenemos que ir Herramientas de desarrollo Para poder analizar Las páginas Para ir a las herramientas de desarrollo Tenemos que ir a la comando A la letra i Entrar en una página Vamos a entrar a la página Welling Y damos al botón More tabs Y vamos a buscar Hasta la audiencia Acce Para analizar Las páginas Entramos en el frame En el frame Que es un marco Que pone el link Que está bien etiquetado Es que la herramienta Que es una herramienta Que te da los errores En español Pero la herramienta Está un poco en inglés Cuando aquí analiza Y te analiza la página Puedes guardar los resultados Es que te da los resultados En español La herramienta De Access Y le vamos a enseñar La otra herramienta ArreToolkit Que también es otra parejida Que esta herramienta No está en español Está en inglés Vamos a entrar a la página Welling Para hacer la analítica Tenemos que entrar Las herramientas De desarrollo Otra vez Para poder Lear texto De extension Llamada ArreToolkit Y para entrar La herramienta de desarrollo Damos control Ojeone Llamas a Mortapp Y vamos a ArreToolkit Y vamos a ArreToolkit Y vamos a ArreToolkit Y vamos a ArreToolkit Para decir que la herramienta Está en inglés Y tenemos que ir hasta la ociox Y dejamos la tabla esta Y tenemos que ArreToolkit Para que nos arranque Para que nos arranque Automático Y ya nos dice Test Complete Y aquí La shift tab Y la letra T Para ir por la Para ir por las tablas hasta el anterior y giras a cualquier botón que vas a eliminar los errores que tiene. Hemos listo. Y aquí nos dije que hay un warning. Se dice que está bien, que es ok. Se dice que está bien, que es un error, que es una advertencia, ok, que está bien y un error, que es un error. Se dice que está bastante bien. Y luego la herramienta es para ver distintas visualizaciones, distintas visiones de las personas, una persona con discapacidad visual como puede ver en distintas maneras. Esto es bastante interesante esta herramienta. Y bueno, espero que os haya gustado y en estos tiempos que corren ahora en el cocinamiento todos nos comunicamos con las nuevas tecnologías y me gustaría que fuese más accesible. Espero que os haya gustado. Gracias a los organizadores por organizar este evento. Gracias a los patrocinadores por patrocinar este evento. Y gracias a los asistentes por asistir a esta charla. Muchas gracias por la escucha. Un saludo a todos. Chao, chao. Iñaki. Hola, buenas. Ole, no sé, entiendo. No has podido estar escuchando el chat. Lo está leyendo, eh. Pues... La gente... Hay visto en el chat privado que le he puesto, que está leyéndolo. Si le está leyendo cada comentario. Le da el botón de sí y le está leyendo todos los comentarios La gente estaba flipando De ese manejo Tan impresionante Bueno, vamos con las preguntas Iñaki, que para eso hemos venido Hoy aquí Porque ya que el vídeo está grabado Que dice Nilo que tenía un problema bueno Es lo que tiene los fallos directos Nada, nada, todo ha ido Lo que tiene el imaginamiento en casa Bueno, oye Iñaki, nos preguntan Una primera pregunta que veo yo por aquí De Joan Ricardo, nos preguntan ¿La accesibilidad influye en el SEO? Sí, influye Porque Si una página web es más accesible El SEO vas a tener más puntas Que vas a servir en el SEO El SEO también importa, a los buscadores y a Google Le importa la accesibilidad mucho Porque Google dicen que es ciego Bueno, aunque no es ciego en verdad Pero rastrear los códigos que no están Vamos, los códigos que Una persona visualmente no les puede ver Es parecido a la gente No es gente que tiene discapacidad Entonces es lo Es parecido Sí, vamos que si tú Tú hagas ser bien las cosas Las buenas prácticas que tengas en SEO Va a influir en la habilidad Va a influir en el SEO De las dos maneras Bueno, en este caso Tenemos una pregunta De un conocido tuyo Con el que compartirás mesa De En el contributor Sí, Vincenzo En la que no hayas podido navegar Hay bastantes No sé ahora mismo decir Cada día Todos los días Hay alguna web que Hago un formulario Las etiquetas se toman puestas O para rellenar el formulario No sé lo que pone en ese formulario Cuando voy a rellenarlo Algún error me encuentro El día a día Pero ahora mismo No sé decirte Qué página En concreto Pues tenemos otra pregunta interesante De Lidia Lidia Marvam Marvam, perdón Iñaki, muy interesante todo Gracias Desde tu perspectiva ¿Consideras Que el porcentaje de páginas web Accesible Es grande O pequeño aún? Me refiero especialmente A las web de pymes De pymes Bueno, es pequeño Todo se pone mejor en el estadio Pero vamos Vamos llegando a un buen camino Pero todavía Queda un poco por ajeno Iga Molina Nos pregunta ¿Cuáles son los errores Más comunes En cuanto a la accesibilidad Que se comete En las web? Perdona ¿Es Hilga o es Olga? Porque yo conozco Olga Molina ¿Es Hilga no? ¿Será Olga Molina A lo mejor? Sí, es que Olga, sí, sí, Olga Porque la perroca De Valladolid también De la web de Valladolid Por eso Olga Molina Sí, aparte Aparte que es conocida También en Olga, perdona Es que Es conocida por eso Que no pasa nada Es que No lo estaba leyendo Pero me lo he imaginado Por el apellido que ha dicho Nos pregunta ¿Qué errores hay? Pues unos cuantos Si quieres te lo resumo Si no me pasas tu dato del contacto Y te lo digo mejor Por otro lado Bueno Pero algunos errores En resumen Por no alargar mucho la pregunta Es por ejemplo Que las páginas Los encabezados Las páginas Utilizan a veces En GGS Utilizan los Utilizan los estilos De los H1 H2 Para agrandar la letra En vez de Para utilizar los encabezados Como el curioso Y a veces saltan De un H4 A un H3 A un H1 Y no hay que saltar Hay que tener una jerarquía De encabezados Y no sea Hay más errores Por ejemplo Los tenemos Tratos alternativos Que no tienen Tratos alternativos Que usan cacha Que no tienen sonido No sé Hay varias errores Y soluciones Y soluciones Pues por ejemplo Bueno Los encabezados Cuando tú Tienes una página Que tienes un encabezado H1 Luego bajas H2 Luego dentro H3 Luego H4 Así hasta H6 Y luego las imágenes Cuando tienes un test alternativo Si tienes imágenes Que tienes una imagen Que es decorativa Como es un logo Un banner No pongas Tratos alternativo Pues tienes que poner Alt Igual Comillas Comillas Y si es una imagen Que significa algo Pues tienes que describirla Con alt Igual Comillas Y luego describirla Lo que significa Esa imagen Esas comillas Y si es un texto Que está dentro De una imagen Si es muy largo el texto Pues tienes que poner La imagen Un test alternativo Pequeño De esa imagen Y luego debajo El texto Que incluye esa imagen Olga Vaya Las que te llevas En un momento Olga Bueno Otro amigo Necesito más Un momento Necesito más información Olga Ya sabes Dónde me tienes Por supuesto Ahora estará también En la sala de networking Y el sábado Estará en la mesa Otro amigo De la comunidad Otro amigo De la comunidad Adrián Covo Nos pregunta Iñaki ¿Qué programa utilizas Para programar? ¿VSCode Es accesible? Yo no uso mucho Yo reconozco Que no uso VSCode Pero sí que me han dicho Que estaba mejorando Bastante Antiguamente Microsoft No era muy Antes Microsoft No era La gente No le gustaba Vamos Que quiero decir Que la accesibilidad No la teníamos en cuenta Pero últimamente Con el cambio De jefe Microsoft Ha puesto bastante Las pilas En la accesibilidad De estos últimos años Microsoft Otra pregunta ¿Tener un sello De accesibilidad No implica Tener una web Accesible? ¿Quién pregunta? Que no pone nombre Pero ¿Quién ha dicho nombre? En este caso En este caso Es Juan Juan No pone más Juan Reguera También otro amigo Otro amigo De aquí De Valladolid Tiene muchas amistades Viéndote Lo veo Lo estoy notando Aquí en el chat Qué bien Qué bien Un saludo Yo no lo estoy leyendo Yo no lo estoy leyendo Ahora mismo La verdad Porque lo estás leyendo Tú Que el sello No, el sello No importa Siempre se dice Que muchos sellos No tiene que ser Acesible la página Por el sello No, no tiene que ser Acesible Puedes poner el sello Y cumplir todas las normas Del mundo No tiene que ser Acesible Puedes poner un sello Otra pregunta Iñaki En este caso De Joan Ricardo Lozano A la hora de buscar No, que no Conocupado A la hora de buscar En Google ¿Existe alguna manera De filtrar Webs por Accesibilidad? O sea ¿Filtrar webs Accesibles? Sí Cuando tú quieras buscar Te hago un filtro Que ponga Accesible No, no No hay ningún filtro En buscar en Google Cada uno busca Las páginas Que quiere Hombre Puedes buscar Páginas Depende del sitio Que hagas tú En la búsqueda Si pones páginas Accesibles Pues te saldrán Más o menos ejemplos O si buscas Sobre términos Como accesibilidad web O Google EGAG Que son las normas De accesibilidad O gente Que habla de estos temas De accesibilidad Pues puedes buscar Pero no No hay ningún filtro Para buscar Páginas Accesibles No, tienes que Tienes que usarlo A través de las charlas Que enseño yo Las herramientas Que he diseñado O también Haciendo un análisis manual Que es Haciendo una persona Que es consultor Te va Te va Detectando los errores Que tiene la página Y diciéndote Cuáles son las alusiones Que tienes que hacer En esta página Perfecto Pues vamos con otra pregunta En este caso Marta Torre Otra amiga de la comunidad ¿Qué consejo darías A los desarrolladores Que desarrollamos software Para que cumplan Con la ley de accesibilidad? Bueno Ahora mismo Para los desarrolladores Que cumplan Pues si Hacen páginas web Que miren un poco Las normas que hay De las W3G Las web La WAG Que están en la nueva versión 2.1 Las portas De continuidad De la web Que están en inglés Pero también a lo mejor En una versión traducida Por internet Y entonces En esas portas Puedes continuar Y también Los últimos Las interfaces de desarrollo Que utilices Para desarrollar Tienen atributos Que son Que es para Poner Para tener La accesibilidad En dichas páginas web O cuando también Haces aplicaciones móviles En los propios ID de desarrollo Con MX Code De banderas Estudios También ya tienen Propiedades de habilidades En mirarlo Más o menos Pero Esos son los cosas Que te puedo dar En principio Otra pregunta De Francine Figueiredo Vamos con el tiempo ¿Verdad? Vamos bien Vamos bien Tenemos todavía Unos minutillos Tenemos Vale Te vas a poder Pasarlo bien Un ratito Oye Iñaki Nos preguntan Por tus páginas Favoritas Entiendo yo Que al nivel De accesibilidad No tengo mucho La verdad Yo consulto Las páginas Como todo el mundo Y no es La misma Favorita Pero Vale A lo mejor Es a nivel De accesibilidad Entiendo yo Se pueden decir Blogs De algo Lo que sea No hay problema Ah vale Yo te digo Por temas De que son Enlaces externos No me entiendes Por el código De conducta Bueno Si incumple El código De conducta Pues pasamos A la siguiente Pregunta Por si acaso Mejor Por si acaso Lo digo En la En la sala De networking Exactamente Pasamos a la sala De networking Mucho mejor Ya sabes Dónde tienes Que ir ahora Oye Otra pregunta Iñaki En este caso De Juan Manuel Cívico Nos dice Iñaki Si al entrar En una web Primero aparece Un párrafo Y justo después El título H1 ¿Se puede considerar Una web Accesible? Bueno Hay un debate Ahí Si quieres Pásate por En el Y hacemos el debate Yo creo A ver Te explico Para mi juicio No sería más elegible Porque estás leyendo Primero te pones el párrafo Y después el encabezado No porque Un lector va leyendo Linealmente Y arriba abajo De izquierda y derecha Entonces primero Se va a encontrar El párrafo Y luego con el encabezado Entonces no tiene Mucho sentido Primero tienes que poner El encabezado Y después el párrafo Más que nada Aparte de la A nivel de usabilidad Y de visibilidad De la página Sería más legible Se entendía mejor Porque no pinta Mucho sentido Tener el párrafo Y luego Debajo el encabezado La verdad En mi opinión Perfecto Bueno pues mira Uy una pregunta Del jefe El gran Pablo Moratinos Ay que nervioso Estás jefe Iñaki ¿Qué te parece Wordpress A nivel de la accesibilidad En escritorio? Del escritorio Gracias por esa pregunta Backoffice Backoffice de Wordpress ¿Qué te parece? El backoffice Está bastante bien La verdad Por suerte Todos los enlaces Tienen un texto Relativamente Que se puede usar Las tablas Están etiquetadas Del backoffice Cualquier persona ciega Puede botar un blog Es accesible Por suerte Luego ya los temas Y plugins Ya es otro debate Pero el escritorio Es accesible perfectamente Y no lo digo yo Lo dice más gente Lidia Marván Nos pregunta Iñaki Bueno nos dice Una propuesta Es una propuesta Me encantaría escuchar Una charla tuya Explicando la importancia De los encabezados H1 H2 ETC Desde la perspectiva Desde la perspectiva De accesibilidad Y no tanto del SEO Como lo plantean siempre Pero ya está Tienes una propuesta Ahí Pregunto Están las alas Que pase para las alas En el working Perfecto Y ahí debatís Ahí dan la segunda masterclass Venga Iñaki Nos da tiempo A algunas preguntas más Vamos a aprovechar Diego Pérez Nos pregunta ¿Podrías superar Otras web Teniendo Mi página web accesible? No tenemos la pregunta Repito por favor Sí ¿Podrías superar A otras web Teniendo Mi página web Accesible? Lo que quiero decir es Si mi web Es accesible ¿Esto ayuda A que supere A otras páginas web? Yo opino Que nos superamos Ah sí Quiere decir Que si da importancia Te das De injerencia De otras páginas Es que Es una web Es una pregunta Un poco abierta Yo creo que mejor Diego Pásate a la sala De networking Porque yo creo Que tú tampoco Como modelador Lo has entendido Muy bien No es que A lo mejor Es demasiado abierta Por eso Diego Te animo O sea Te animamos A la sala de networking Y ahí Le podrás Preguntar Filipo No Perdón Sí Dime Que yo creo Que quiero decir Es que si esa página Él se puede Digenerciar Como otra persona Distinta A nivel de SEO Y a nivel De tener Más Más presencia En internet A través De que esa página Es accesible Y las demás No son accesibles Las demás Otras páginas Que visiten A lo mejor Va por ahí La pregunta Bueno De todas formas Oye Que pase Diego Por la sala Tienes razón Bueno Siguiente Pues en este caso De Cilifo Fonce Nos dice ¿Qué libro Documentación O curso Impondrías Para todos Los desarrolladores Para que nos Concienciemos De desarrollos Jaime está diciendo Que le recomiende Aquí pone Imponer Pero bueno Sería recomendado Bueno Si es lo mismo Está más traducido Yo recomiendo Un curso Que hay En Udemy Que se llama Aprende Sensibilidad Web Paso a paso Que es gratis Y luego Hay un par De blogs Muy interesantes Pero no sé Si el código Me lo permite No sé Bueno Que pase También por la sala De networking Que ahí Se puede Estaréis Un poquito Más Venga Pues vamos Con otra pregunta Iñaki Que nos da tiempo En este caso Asier Moreno Nos dice Yo me cuido En salud Con el conducta Claro que sí Claro que sí Hay que respetarlo Oye que En este caso Asier Moreno No pasa nada Iñaki No te preocupes Asier Moreno ¿Puedes recomendar Algún recurso Para aprender Más sobre accesibilidad? Algún blog Alguna web En este caso Yo creo que Sala de networking 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 Tiene ganas Tiene ganas Iñaki De estar ahí En la sala Es que no sé Si el código No está después O no No lo sé ¿Se puede Me enseñar a blogs Esternos? Pregunto Pregunta al jefe A ver En blogs externos Si se puede Si se puede Siempre que no sean Programas Que no estén sujetos A la NGPD Digo Perdón A la No Digo blogs de No digo blogs de gente Que habla sobre A civilidad web Otras personas Sí, sí Se puede Se puede Iñaki No hay problema Por supuesto Sí, sí No hay problema Claro que sí Vale, vale Que es que no Entendía Por ejemplo Recomiendo blogs De Sergio Lujan Mora Uno que es de Alicante Que a lo mejor Vicente Como de la zona A lo mejor lo conoce Otra chica que se llama Alga Carreras Que también es de Zaragoza Que también habla mucho De la civilidad web Son muy buenos Y luego así De esos dos blogs Que yo conozco Luego en inglés Luego en inglés Hay muchos Pero en español Los más importantes Aquí Y los referentes Que se han puesto En la civilidad Luego en Twitter También conozco a gente Juanjo Montiel Que se llama Castuay En Twitter Jonathan Tecón Juan Manuel Ortizilva Son personas con discapacidad Que yo Y saben bastante del tema Y no sé Así te puedo indicar Aquí Para ti Para las demás personas Que han preguntado hacia atrás Y luego también Tienen un libro Que se llama WG2 Vamos aprende WG2.1 De forma fácil Y sencilla Que también es bastante bien Ese libro Y eso Yo creo que No sé Más que nada Es lo que recomiendo Perfecto Vamos con una última pregunta Que nos da tiempo Nada perdón Me cae un golpe Sin crear el micro Nada sigue Nos queda Para una pregunta Iñaki rápida Xavier Crespo Nos pregunta ¿Te has encontrado Algún cliente Que no quiera Hacer su página accesible Y si es así ¿Qué has hecho Para convencerle? A ver Les comento Yo es que no trabajo De ello Es como hobby esto Entonces no tengo cliente Entonces Yo consulto a páginas Y hombre Me he encontrado Páginas que son más Están más concienciados Y páginas menos Y también me he dado cuenta De cuando he ido A estos temas de WordPress Que la gente Está más concienciada De la accesibilidad Iñaki Ya no hay más tiempo Muchísimas gracias Por estar aquí Espero poder vernos pronto Te doy las gracias Y a todos los que estáis viendo Iñaki Pasar a la sala de networking Que va a estar por ahí Iñaki Mucha suerte Y gracias por el esfuerzo De verdad Cuídate mucho Si no hay más La sala de stringear Ya Vale Hasta luego Te doy las gracias